Oh, Señor Dios, en este nuevo amanecer, me inclino ante tu presencia, reconociendo que eres el fundamento de mi vida. Con cada rayo de sol que ilumina este día, siento tu amor y tu luz que me rodean. Te agradezco, oh Altísimo, por estar siempre conmigo, por ser mi refugio y mi fortaleza, y por concederme la oportunidad de comenzar de nuevo, lleno de esperanza y de fe. Te invito, oh Dios de toda creación, a llenar este día con tu divina presencia. Permíteme sentir tu cercanía en cada paso que dé, en cada decisión que tome. Que el reconocimiento de tu presencia me brinde la paz que sobrepasa todo entendimiento, y que en cada momento, tanto en la alegría como en el desafío, pueda recordar que no estoy solo, sino que tú estás conmigo, guiándome y protegiéndome. Señor, en esta mañana, clamo por tu sabiduría y discernimiento. Ayúdame a tomar decisiones que estén alineadas con tu voluntad, que me acerquen a ti y me mantengan en el camino de la verdad. Que los salmos sean mi guía, que sus palabras resuenen en mi corazón y me otorguen la claridad que necesito para enfrentar los desafíos que puedan surgir. Que en cada situación, pueda ver tu mano obrando y confiar en tu dirección. Te doy gracias, oh Dios, por la protección que me has brindado en días pasados. En momentos de incertidumbre y temor, tu brazo poderoso ha estado a mi lado, y por eso te alabo. Recuerdo las veces que has sido mi escudo y mi baluarte, y al mirar hacia atrás, veo tu fidelidad en cada paso de mi camino. Que este recuerdo me fortalezca y me motive a seguir confiando en tu ayuda continua. En este instante, te pido fortaleza en los momentos de miedo. Cuando las sombras de la duda y la ansiedad intenten rodearme, que tu luz disipe toda oscuridad. Que los versos de los salmos me consuelen y me alienten a recordar que tú eres mi refugio seguro, mi roca eterna. No temeré, porque en ti encuentro mi paz y mi seguridad. Asimismo, me acerco ante ti con un corazón lleno de amor por mis seres queridos. Te pido, Señor, que extiendas tu mano protectora sobre ellos. Cuida de sus caminos, guíalos y protégelos en cada paso que den. Que sientan tu presencia y tu amor rodeándolos, y que en cada uno de ellos se refleje tu luz divina. Al incluir a mis amigos y familiares en mis oraciones, reconozco la importancia de la comunidad y el apoyo mutuo en la fe. Finalmente, me comprometo, oh Dios, a vivir este día con fe y confianza en ti. Que mis pensamientos y acciones reflejen tu amor y tu protección. Que cada palabra que salga de mi boca sea un eco de tu verdad y que mis actos sean un testimonio de tu gracia. Que este compromiso sea un recordatorio constante de que, al vivir con fe, estoy abrazando la vida que tú has diseñado para mí. Amén. Oh Señor, en este nuevo día, me acerco a ti con un corazón humilde y lleno de anhelo por tu sabiduría y discernimiento. Reconozco que cada desafío que se presenta ante mí es una oportunidad para buscar tu guía divina. Como dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y luz para mi camino. Te pido, oh Dios, que ilumines mi mente y mi corazón, para que pueda tomar decisiones que estén alineadas con tu voluntad. Dame la claridad que necesito para discernir entre el bien y el mal, y que cada paso que de hoy esté impregnado de tu verdad y tu amor. En la quietud de esta mañana, me detengo a reflexionar sobre las decisiones que debo enfrentar. Que en cada encuentro y en cada situación, tu voz resuene en mi interior, guiándome hacia el camino correcto. Ayúdame a comprender los momentos en que debo hablar y aquellos en que debo escuchar. Que el discernimiento que me otorgues me proteja de las trampas del enemigo y me conduzca a la paz que sólo tú puedes ofrecer. Te agradezco, Señor, por las experiencias pasadas que me han enseñado a confiar en ti. He visto tu mano poderosa en mi vida y en la vida de quienes me rodean. Con cada desafío superado, he aprendido a buscar tu sabiduría, y por ello, te agradezco profundamente. Que esa gratitud me impulse a buscarte con fervor, sabiendo que en ti encuentro la fortaleza para enfrentar lo que venga. En momentos de incertidumbre, cuando el camino parece oscuro y confuso, que tu Espíritu Santo sea mi guía. Recuerda, oh Dios, que en los salmos encontramos consuelo y aliento, que en ti hallamos refugio y esperanza. Ayúdame a recordar que no estoy solo en mis luchas, y que tu presencia siempre me acompaña, tanto en los días de gloria como en los de prueba. Hoy, también elevo una oración por mis seres queridos. Te pido que los cubras con tu protección divina, que les otorgue sabiduría en sus decisiones y que los guíes en su andar. Que cada uno de ellos sienta tu amor y tu cuidado, y que en los momentos de dificultad, puedan buscarte con confianza. Que nuestras oraciones se entrelacen en una red de apoyo y amor, fortaleciendo nuestra comunidad y nuestra fe. Finalmente, me comprometo a vivir este día con fe y confianza en ti, Señor. Que mi actitud refleje la protección y el amor que me has dado. Permíteme ser un testimonio de tu bondad, mostrando a otros el camino hacia ti. Que cada acción que realice hoy sea un acto de adoración, y que en cada palabra que pronuncie, se escuche tu verdad. Te agradezco, oh Dios, por tu sabiduría, por tu protección y por la paz que solo tú puedes dar. Amén. Te doy gracias, oh Señor, por la protección que me has brindado en los días pasados. En cada momento de incertidumbre, en cada desafío enfrentado, he sentido tu mano poderosa guiándome y resguardándome. Reconozco que no soy digno de tu amor y cuidado, pero en tu infinita misericordia, has estado a mi lado, como un refugio seguro en tiempos de tormenta. Te alabo por las veces que me has librado del peligro, por las circunstancias que has transformado y por la paz que has sembrado en mi corazón, incluso en medio de la adversidad. Hoy, al iniciar este nuevo día, quiero recordar cada uno de esos instantes en los que tu protección se hizo evidente. Al mirar hacia atrás, veo las bendiciones que has derramado sobre mí, y mi corazón se llena de gratitud. Gracias por las noches tranquilas, por las mañanas llenas de esperanza, y por cada paso que me has permitido dar en tu luz. Cada día es un regalo, y reconozco que es gracias a tu gracia que puedo enfrentar lo que venga, confiando en que tú estás conmigo. Te pido que me ayudes a mantener esa actitud de agradecimiento en mi corazón. Que cada situación, cada encuentro y cada decisión que tome hoy, sea un reflejo de la gratitud que siento por tu protección. Que mis palabras y acciones sean un testimonio de tu amor y cuidado, no sólo para mí, sino también para aquellos que me rodean. Que puedas ser un instrumento de tu paz, llevando la luz de tu presencia a donde quiera que vaya. Te agradezco, oh Señor, por las lecciones aprendidas a través de las dificultades y por la fuerza que me has dado para perseverar. Cada día, al despertar, es una nueva oportunidad para experimentar tu bondad y fidelidad. Que nunca olvide que cada paso que doy está sostenido por tu poder, y que en cada situación, puedo encontrar consuelo en tu promesa de estar siempre conmigo. Al recordar tu protección en el pasado, mi confianza se renueva. Sé que, así como has estado conmigo antes, lo estarás hoy, guiándome y protegiéndome en cada momento. Que esta gratitud por tu protección me impulse a vivir con valentía y fe, confiando en que, aunque enfrente desafíos, nunca estaré solo. Gracias, Señor, por ser mi guardián y refugio. En cada latido de mi corazón, en cada respiración, reconozco tu presencia. Que esta mañana sea un testimonio vivo de mi agradecimiento, y que mi vida refleje siempre tu amor y tu protección. Amén. Señor Dios, en este comienzo de día, reconozco tu presencia divina que me rodea. Te agradezco por estar aquí, por ser mi refugio y mi fortaleza. En cada amanecer, me acuerdo de que tú eres mi luz, y en tu luz, encuentro la paz que necesito para enfrentar lo que venga. Que tu presencia me envuelva y me brinde la seguridad que sólo tú puedes ofrecer, permitiéndome caminar con confianza, sabiendo que no estoy solo. Te pido, oh Señor, que me conceda sabiduría y discernimiento en cada decisión que deba tomar. Que los salmos sean mis guías, iluminando mi camino y mostrándome la verdad en medio de la confusión. Ayúdame a ser prudente en mis acciones y a evitar las trampas que el enemigo ha preparado para mí. Que cada palabra y cada paso que desean guiados por tu mano poderosa, y que en todo momento, busque tu voluntad. Hoy, quiero agradecerte, Dios mío, por la protección que me has brindado en el pasado. Recuerdo esos momentos difíciles en los que tu mano me sostuvo, y me siento fortalecido al saber que siempre has estado a mi lado. Gracias por cada vez que me has guardado de peligros y me has traído paz en medio de la tormenta. Que este agradecimiento me motive a confiar plenamente en tu ayuda continua, sabiendo que tu amor es eterno y tu fidelidad nunca falla. En momentos de temor y incertidumbre, clamo a ti, Señor, por fortaleza. En las horas oscuras, cuando el miedo intenta invadir mi corazón, recuérdame que tú eres mi refugio y mi baluarte. Que los salmos resuenen en mi mente como un canto de esperanza, recordándome que, aunque pase por el valle de la sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Dame la valentía para enfrentar lo desconocido y la paz que sobrepasa todo entendimiento en cada situación que me inquiete. Te intercedo, amado Dios, no sólo por mí, sino también por mis seres queridos. Extiende tu protección sobre ellos, cubriéndolos con tu manto de amor y seguridad. Que cada uno de ellos sienta tu presencia y sepa que están bajo tu cuidado. Fortalece sus corazones y guíalos en cada paso que den. Que podamos, como comunidad, apoyarnos en la oración y en la fe, confiando en que tu protección nos rodea. Hoy me comprometo a vivir con fe, a confiar en ti en cada instante. Que mi actitud y mis acciones reflejen la protección divina que he recibido. Ayúdame a ser un testimonio de tu amor y de tu poder, para que otros puedan ver en mí la luz de Cristo. Que cada elección que haga, cada palabra que pronuncie, sea un reflejo de la confianza que tengo en ti. Amén. Señor, en esta mañana me inclino ante tu presencia, reconociendo la grandeza de tu amor y la profundidad de tu protección. Te agradezco por estar aquí, por tu luz que ilumina mis pasos y por la paz que sólo tú puedes brindar. Hoy, deseo invitarte a cada rincón de miseria cada momento de este nuevo día, para que tu divina presencia me rodee y me guarde. Te pido, oh Dios sabio, que me concedas discernimiento y claridad en cada decisión que deba tomar. Permíteme escuchar tu voz en medio del ruido y la confusión del mundo, y que mis elecciones reflejen tu voluntad. Que tu palabra, como en los salmos, sea mi guía y mi lámpara, iluminando el camino que debo seguir y protegiéndome de los peligros que puedan surgir. En este momento de reflexión, quiero elevar mi corazón en agradecimiento por la protección que has otorgado en el pasado. Gracias, Señor, por cada día en que me has rodeado con tu amor, por cada desafío que superé con tu ayuda. Al recordar cómo has estado a mi lado, mi fe se fortalece y mi confianza en ti se renueva. Que cada recuerdo de tu fidelidad me impulse a seguir adelante con valentía, sabiendo que nunca estoy solo. Ante cualquier temor que pueda asomarse en mi jornada, clamo por tu fortaleza. Cuando la incertidumbre me rodee, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde mi ser. Que los salmos sean mi refugio, recordándome que tú eres mi abrigo y mi fortaleza, un auxilio siempre presente en momentos de angustia. Ayúdame a mantener mi mirada en ti, confiando en que tú eres mi protector y mi guía. En este día, quiero interceder por mis seres queridos. Te pido, Señor, que extiendas tu mano sobre ellos, cubriéndolos con tu protección divina. Que cada uno de ellos sienta tu amor y tu cuidado, que en sus corazones haya paz y fortaleza. Que, así como yo busco tu resguardo, ellos también encuentren refugio en ti. Fortalece los lazos de amor y unidad entre nosotros, y que nuestra comunidad se vea envuelta en tu gracia y misericordia. Finalmente, me comprometo a vivir este día con fe y confianza en ti. Que mi actitud y mis acciones sean un reflejo de tu amor y tu protección. Ayúdame a ser un testimonio de tu bondad en cada interacción, a caminar con la certeza de que tu mano me guía y me sostiene. Que cada paso quede esté impregnado de tu espíritu, y que mi vida sea un canto de agradecimiento a tu grandeza. Amén. Oh Señor, en esta mañana me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Reconozco tu presencia divina que me rodea, que me envuelve con tu amor y protección. Desde el amanecer, alzo mis ojos hacia ti, sabiendo que en ti encuentro la paz que mi alma anhela. Que tu luz brille sobre mí y me guíe en cada paso que de hoy, recordándome que nunca estoy solo, pues tú estás conmigo en cada momento. Te pido, oh Dios, que me concedas sabiduría y discernimiento para enfrentar los desafíos que se presenten en este día. Que tu santo espíritu me ilumine y me ayude a tomar decisiones acertadas, evitando tropiezos y peligros. Que los salmos sean mi guía, recordándome que en ti puedo encontrar la dirección que necesito, y que cada elección que haga esté alineada con tu voluntad perfecta. Hoy también quiero agradecerte, Señor, por la protección que me has brindado en el pasado. Recuerdo aquellos momentos difíciles en los que tu mano poderosa me sostuvo y me resguardó de todo mal. Gracias por ser mi refugio y mi fortaleza, por estar siempre presente en mis momentos de necesidad. Que mi corazón esté siempre agradecido por tus bendiciones y que mi fe en tu protección continúe creciendo. En tiempos de temor y ansiedad, clamo a ti por fortaleza. Cuando la incertidumbre me recordé, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, inunde mi ser. Los salmos me recuerdan que tú eres mi baluarte, mi salvación y mi socorro en las tribulaciones. Que cada palabra de consuelo que encuentro en tus Escrituras sea un ancla para mi alma, recordándome que en ti hay seguridad. No sólo pido protección para mí, sino que extiendo mi oración hacia mis seres queridos, amigos y familiares. Oh Dios, cubre a cada uno de ellos con tu manto de amor y seguridad. Que tu luz brille sobre sus vidas, guiándolos y protegiéndolos en cada paso que den. Al interceder por ellos, siento la fortaleza de la comunidad que hemos construido en tu nombre, unidos en la fe y la confianza en tu providencia. Finalmente, me comprometo a vivir este día con fe. Que cada acción, cada palabra y cada pensamiento reflejen la protección y el amor divinos que me has otorgado. Ayúdame a ser un testimonio vivo de tu bondad y gracia, y que mi vida sea un reflejo de la confianza que tengo en ti. Que mi corazón esté alineado con tus propósitos, y que en todo lo que haga, glorifique tu nombre. Te agradezco, oh Señor, por escuchar mi oración. Confío en que hoy estarás conmigo en cada momento, y que tu protección me rodeará como un escudo. Oh, Señor Dios, en este nuevo día que me regalas, me humillo ante tu presencia con un corazón lleno de gratitud. Te doy gracias por la luz del sol que ilumina mi camino y por el aire fresco que llena mis pulmones. Cada amanecer es una oportunidad divina, un regalo que me recuerdas con tu amor incondicional. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Salmos 118, 24. Te alabo, oh Jehová, por tu grandeza y por tu bondad infinita. Eres mi refugio y mi fortaleza, y en ti me apoyo con confianza. Hoy reconozco que, sin importar los desafíos que pueda enfrentar, estoy rodeado de tu amor y protección. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmos 27, 1. En este día que comienza, te pido, Señor, que me llenes de fuerza en los momentos de dificultad. Cuando las olas de la vida intenten derribarme, que tu mano poderosa me sostenga. En la angustia invoqué al Señor, y Él me respondió, Salmos 120, 1. Que cada tropiezo se convierta en un escalón hacia la victoria, y que cada dificultad sea una oportunidad para ver tu gloria manifestada. Te ruego, Dios mío, que me concedas paz interior, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que mi mente y mi corazón estén tranquilos, confiando en que tú guiarás mis pasos. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, Salmos 3, 5. Que cada decisión que tome hoy esté alineada con tu voluntad, y que mi espíritu se mantenga sereno ante las incertidumbres. Asimismo, en este momento, quiero elevar una oración por mis seres queridos. Te pido, oh Dios de amor, que los cubras con tu manto de protección. Que tu ángel los guarde en todos sus caminos, y que sientan tu presencia cerca de ellos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, Salmos 91, 1. Señor, dame la sabiduría necesaria para enfrentar las decisiones que se presenten hoy. Que cada paso quede esté guiado por tu luz divina. Dame entendimiento y guardaré tu ley, Salmos 119, 34. Que mis elecciones reflejen tu propósito y que, al tomar decisiones, siempre busque tu guía. Por último, te pido que en mi corazón florezca la alegría y el optimismo, incluso en medio de las pruebas. Que mi vida sea un testimonio de tu bondad, y que la esperanza en tu protección me impulse a seguir adelante con una actitud positiva. Regocíjate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón, Salmos 37, 4. Gracias, oh Dios, por este nuevo día. Amén. Te agradezco, Señor, por la bendición de un nuevo día que me regalas. Con cada amanecer, tu bondad se renueva, y mi corazón se llena de gratitud por la oportunidad de experimentar tu amor y tu gracia. Como dice el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Que cada momento de hoy sea un reflejo de tu grandeza y que pueda reconocer en cada pequeño detalle tu mano amorosa. En momentos de dificultad, vengo ante ti buscando fortaleza y valor. A veces, las pruebas parecen abrumadoras, y el camino se torna incierto. Recuerdo las palabras del Salmo 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te pido que me cubras con tu protección y me des el coraje necesario para enfrentar cada desafío que se presente. Que tu presencia sea mi refugio y mi consuelo, recordándome que no estoy solo en mis luchas. Te ruego, Señor, que infundas en mi corazón una paz que sobrepasa todo entendimiento. A medida que navego por las incertidumbres del día, confío en que tú guiarás mis pasos. Como se expresa en el Salmo 23, 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Que tu paz me envuelva y me permita actuar con serenidad, sabiendo que estás a mi lado en cada decisión que debo tomar. Hoy, también intercedo por la protección de mis seres queridos. Te pido que los cubras con tu divina cobertura y que los mantengas a salvo en tu amor. Recordando el Salmo 91 horas y 11 minutos, pues a sus ángeles dará órdenes acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos, me aferro a la promesa de que tu cuidado se extiende a quienes amo. Que sientan tu presencia y tu protección en cada paso que den. En busca de sabiduría, clamo a ti, Señor. Necesito tu guía para tomar decisiones importantes a lo largo del día. Como se dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Abre mis ojos a la claridad y dame el discernimiento para elegir el camino correcto. Confío en que tu sabiduría me llevará a tomar decisiones que honren tu nombre. Finalmente, quiero cultivar una actitud de alegría y optimismo en mi corazón. A pesar de las adversidades que puedan surgir, recordaré las palabras del Salmo 30, 5, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Que la esperanza en tu protección me llene de alegría y me permita ver la belleza de cada día. Que mi fe transforme mi perspectiva y me impulse a vivir con gratitud, sabiendo que tú siempre estás a mi lado. Te agradezco, oh Dios, por este nuevo día que me regalas. Con cada amanecer, se renuevan tus misericordias y me permites experimentar la grandeza de tu amor. Como dice el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Reconozco que cada día es un regalo divino, un lienzo en blanco donde puedo escribir mi historia, guiado por tu luz. Te agradezco por la oportunidad de respirar, de amar y de servir, sabiendo que tu bondad me rodea en cada paso que doy. En medio de las dificultades que puedan surgir, clamo a ti, mi refugio y fortaleza. Como se menciona en el Salmo 46, 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te pido que me concedas la valentía para enfrentar los desafíos que se presenten hoy. Que en cada momento de incertidumbre, pueda recordar que no estoy solo, que tu mano poderosa me sostiene y me guía. Llena mi corazón de coraje y de fe, para que pueda avanzar con decisión y confianza, sabiendo que tú estás a mi lado. Te pido, Señor, que me concedas paz interior y confianza en tu plan perfecto. En el Salmo 29 horas y 11 minutos, encontramos que, el Señor dará fortaleza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Que esta paz que sobrepasa todo entendimiento guarde mi mente y mi corazón, y que, en medio de las tormentas, pueda descansar en la certeza de que estás cuidando de mí. Ayúdame a soltar mis ansiedades y a entregarte mis preocupaciones, confiando plenamente en tu sabiduría y en tu amor. Ruego por la protección de mis seres queridos, aquellos que ocupan un lugar especial en mi corazón. Como se expresa en el Salmo 91 horas y 11 minutos, todos, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Te pido que los cubras con tu manto de amor y que los protejas de todo mal. Que sientan tu presencia en sus vidas y que cada uno de ellos sepa que está bajo tu divina custodia. Intercedo por su bienestar y por la paz que sólo tú puedes ofrecer en medio de un mundo incierto. Señor, también te pido que me concedas la sabiduría necesaria para tomar decisiones en este día. En el Salmo 119, 105 se dice, Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Ayúdame a buscar tu guía en cada elección que deba hacer, y que mi corazón esté alineado con tu voluntad. Que pueda discernir lo correcto y actuar con integridad, confiando en que tú iluminarás mi sendero y me llevarás hacia el propósito que tienes para mí. Finalmente, deseo cultivar en mi ser una actitud de alegría y optimismo. Como nos recuerda el Salmo 118, 15, la voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. Que mi corazón esté lleno de gratitud y esperanza, incluso cuando enfrente adversidades. Que cada desafío sea una oportunidad para crecer en fe y para experimentar tu bondad. Permíteme llevar la luz de tu amor a donde quiera que vaya, compartiendo la alegría que sólo tú puedes proporcionar. Amén. Señor, en este nuevo día que me regalas, elevo mi corazón en agradecimiento por la oportunidad de despertar y experimentar tu bondad. Te alabo por cada rayo de sol que ilumina mi camino, recordando las palabras del Salmo que dice, Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él, Salmo 118, 24. Gracias por la vida, por la salud y por el amor que me rodea. Que mi gratitud sea un reflejo de tu grandeza y que cada paso que de hoy esté lleno de tu luz. Te imploro, oh Dios, que me fortalezcas en los momentos de dificultad. Cuando las sombras se ciernen sobre mí y los desafíos parecen insuperables, que tu protección sea mi refugio. Como dice el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que en cada prueba que enfrente, sienta tu mano poderosa sosteniéndome, dándome valor y confianza para seguir adelante. Te pido, Señor, que me concedas paz interior y confianza en tu divina providencia. Ayúdame a mantener la calma ante las incertidumbres de la vida, recordando las palabras del Salmo 23, 4, Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que tu presencia me rodee y me brinde serenidad, para que pueda enfrentar cada situación con fe y esperanza. Hoy, dedico mi oración a la protección de mis seres queridos. Señor, colócalos bajo tu manto de amor y cuidado. Que sean resguardados de todo mal, como se expresa en el Salmo 91 horas y 11 minutos, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Intercede por cada uno de ellos, y que sientan tu amor y protección a cada instante. Te ruego, Dios sabio, que me otorgues discernimiento y claridad en la toma de decisiones. Que busques siempre tu voluntad y que cada elección que haga esté alineada con tus propósitos. Recuerdo el Salmo 25, 4-5, Muéstrame, oh Señor, tus caminos, enséñame tus sendas. Que tu sabiduría me guíe y me lleve por los caminos de la verdad y la justicia. Finalmente, te pido que infundas en mi alegría y optimismo, incluso en medio de las adversidades. Que mi corazón se regocije en ti y que cada día sea una oportunidad para celebrar tu amor. Como dice el Salmo 30, 5, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Que con cada amanecer, mi fe se renueve y me impulse a vivir con esperanza y gratitud. Te doy gracias, Señor, por este nuevo día que me regalas, un día lleno de oportunidades y bendiciones. Reconozco tu grandeza y tu bondad, como se expresa en el Salmo 118, 24, Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Que mi corazón esté siempre agradecido por cada amanecer, recordando que cada momento es un regalo divino que debo atesorar. Que la gratitud llene mi ser y me impulse a vivir con alegría y propósito, sabiendo que tu amor me sostiene. En los momentos de dificultad, busco tu fortaleza, oh Dios. Como dice el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Enfrentaré los desafíos de este día con valor, confiando en que no estoy solo, porque tú estás a mi lado. Dame el coraje necesario para superar cualquier obstáculo y la sabiduría para ver tus manos en cada situación. Que cada dificultad se convierta en una oportunidad para experimentar tu protección y tu amor incondicional. Te pido, Señor, que me concedas paz interior y confianza en ti. Como se expresa en el Salmo 4, 8, En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Permíteme confiar plenamente en tu guía mientras navego por las incertidumbres de este día. Que mi mente y mi corazón encuentren serenidad en tu presencia, sabiendo que tú diriges mis pasos y que en cada decisión, tu sabiduría es mi faro. Hoy elevo una oración por mis seres queridos, pidiendo tu protección sobre ellos. De acuerdo con el Salmo 91 horas y 11 minutos, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Que tu cobertura divina esté sobre mi familia y amigos, resguardándolos de todo mal. Que sientan tu amor y tu cuidado en cada momento, y que nuestra unión se fortalezca en la fe y la esperanza. Señor, te ruego que me brindes la sabiduría necesaria para tomar decisiones en este día. Como se menciona en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Guíame en cada paso que dé, iluminando mi mente para que elija el camino que tú deseas para mí. Que cada decisión esté alineada con tu voluntad y que siempre busque tu sabiduría en cada situación que enfrente. Finalmente, quiero cultivar la alegría y el optimismo en el camino de la vida. Como se dice en el Salmo 30, 5, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Que, a pesar de las adversidades, mi corazón rebose de esperanza y gratitud. Que cada día esté lleno de tu luz y que mi fe transforme mi perspectiva, permitiéndome ver lo bello en cada momento. Que mi vida sea un reflejo de tu amor y alegría, contagiando a quienes me rodean. Oh Señor, en este nuevo día que me regalas, me acerco a ti con un corazón agradecido. Te doy gracias por la luz del sol que ilumina mi camino y por la oportunidad de vivir un día más. Como se expresa en el Salmo 118, 24, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. Te alabo por tu grandeza y por tu infinita bondad, recordando que cada amanecer es un regalo divino que me invita a experimentar tu amor y misericordia. Que mi corazón esté siempre lleno de gratitud, reconociendo las bendiciones que me rodean. En momentos de dificultad, clamo a ti, mi refugio y fortaleza. En el Salmo 46, uno se nos recuerda que, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te pido que me fortalezcas y me des valor para enfrentar cualquier desafío que se presente hoy. Haz que mis temores se desvanezcan en tu presencia, y que en cada lucha pueda encontrar consuelo en tu abrazo protector. Ayúdame a recordar que no estoy solo, que en cada paso de este día, tú estás a mi lado. Te ruego que me concedas paz interior y confianza en tu guía. Como dice el Salmo 29 horas y 11 minutos, el Señor dará fuerza a su pueblo, el Señor bendecirá a su pueblo con paz. Que mi mente esté serena y mi corazón confiado en que tú dirigirás mis pasos. En medio de las incertidumbres, que pueda hallar tranquilidad sabiendo que tus planes son siempre para mi bien. Confío en que tu protección me rodea, y en tus manos entrego mis preocupaciones y ansiedades. Hoy elevo una oración especial por aquellos que amo. Te pido, oh Dios, que extiendas tu mano protectora sobre mis seres queridos. Como se expresa en el Salmo 121, 7, el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Que tu cobertura divina los rodee en cada momento, que sientan tu amor y protección en sus vidas. Intercede por ellos, y que cada uno se sienta seguro en tu abrazo eterno. Te busco, Señor, en busca de sabiduría para tomar decisiones acertadas a lo largo del día. Según lo que se nos enseña en el Salmo 25, 4-5, muéstrame tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Guíame en tu verdad y enséñame. Abro mi corazón a tu dirección, anhelando claridad y entendimiento para que mis elecciones reflejen tu voluntad. Que cada decisión que tome esté alineada con tus propósitos divinos y me acerque más a ti. Finalmente, en este día, elijo cultivar la alegría y el optimismo en mi camino. Como se expresa en el Salmo 30, 5, el llanto puede durar toda la noche, pero la alegría viene por la mañana. Te doy gracias por la alegría que encuentro en ti, incluso en medio de las adversidades. Que mi fe transforme mi perspectiva y me permita ver el mundo con ojos de esperanza. Que mi corazón rebose de alegría al saber que tu protección me acompaña en cada paso. Te doy gracias, Señor, por escuchar mis oraciones y por estar siempre presente en mi vida. Que este día esté lleno de tu amor, fortaleza, paz y alegría. Amado Dios, en este nuevo amanecer, me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Reconozco tu presencia en mi vida desde el primer rayo de luz que ilumina el día. Te agradezco por el regalo de la vida, por esta oportunidad de despertar y experimentar tu amor y tu cuidado. En este momento, busco refugio en ti, consciente de que sólo en tu cercanía encuentro paz y seguridad. Te pido, Señor, que me acompañes en cada paso que de hoy. Que tu mano protectora me rodee y me guíe en cada decisión que deba tomar. Reconozco que sin ti, estoy perdido, y por eso clamo a ti, mi refugio y fortaleza. Que los salmos resuenen en mi corazón, recordándome que en ti estoy seguro, incluso en las tormentas más fuertes. Como dice el Salmo 46, 1, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Te ruego que me dé sabiduría y discernimiento en cada interacción y situación que enfrente. Que tu luz ilumine mi camino, para que pueda caminar con confianza y rectitud. Permíteme ver el mundo a través de tus ojos, y actuar con amor y compasión hacia los demás. En cada decisión, que tu palabra sea mi guía y mi norte. Hoy también quiero elevar mi voz en agradecimiento por todas las bendiciones que has derramado sobre mí. Agradezco por la familia, los amigos, y por cada pequeño detalle que a veces olvido valorar. Cada día es una nueva oportunidad para experimentar tu protección y tu amor incondicional. Que mi corazón sea siempre un lugar de gratitud, reconociendo que todo lo bueno proviene de ti. Quiero interceder por aquellos que me rodean, por mis seres queridos y por aquellos que enfrentan dificultades. Te pido, Señor, que extiendas tu mano de protección sobre ellos. Que cada uno sienta tu amor y tu amparo, incluso en los momentos más oscuros. Que puedan encontrar consuelo en tu presencia y fortaleza en tu promesa. Finalmente, me aferro a la confianza en tus promesas. Sé que siempre cumplirás tu palabra, como nos enseña el Salmo 91, 2, donde proclamamos que tú eres nuestro refugio y fortaleza. En ti confío, Señor, y sé que en cada paso de este día estaré bajo tu protección. Amén. Oh Señor, en esta mañana te reconozco como mi refugio y fortaleza, mi guía en cada paso que doy. Tu presencia es un bálsamo que sana mi alma y me llena de paz. Permíteme sentirte a mi lado, envolviéndome con tu amor y protección, mientras enfrento las pruebas de este día. Que cada pensamiento y acción esté impregnado de tu esencia divina, y que en cada decisión que tome, pueda encontrar tu dirección y claridad. En tu palabra, encuentro consuelo y aliento. Los salmos nos recuerdan que tú eres nuestro refugio en tiempos de angustia, y que tus brazos están siempre abiertos para brindarnos fortaleza. Recuerdo el Salmo 46, 1, que dice, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. En medio de cualquier dificultad que surja, confío en que estoy seguro bajo tu custodia. Que tu poder me rodee, y que las adversidades no me desanimen, sino que me fortalezcan en la fe. Te pido, oh Dios, que me concedas sabiduría y discernimiento. En cada interacción y decisión que deba tomar hoy, ilumina mi mente con tu luz divina. Que cada palabra que salga de mi boca y cada acción que realice refleje tu amor y compasión. Reconozco que sin tu guía, puedo perderme en la confusión del mundo. Dame la claridad necesaria para actuar conforme a tu voluntad y para tomar decisiones que honren tu nombre. Con un corazón lleno de gratitud, quiero agradecerte por las bendiciones diarias que me otorgas. Agradezco por el aire que respiro, por cada nuevo amanecer que me regalas, por la vida en todas sus formas. Reconozco que cada día es una nueva oportunidad para experimentar tu amor y protección. Que nunca falte en mi corazón el agradecimiento por tu fidelidad y por cada pequeño milagro que me rodea. También quiero interceder por aquellos que me rodean. Te pido que extiendas tu mano protectora sobre mis amigos, familiares y todos aquellos que enfrentan dificultades. Que tu luz brille en sus vidas y que puedan sentir tu amor y cuidado en sus momentos de necesidad. Que podamos ser instrumentos de tu paz y amor en el mundo, llevando esperanza a quienes la han perdido. Finalmente, confío en tus promesas, Señor. Tu palabra nos asegura que siempre estarás con nosotros, que nunca nos abandonarás. El Salmo 91, 2 me recuerda que puedo decir del Señor, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío. En ti pongo mi confianza, sabiendo que tu protección es mi escudo y mi salvación. Que mi fe se mantenga firme, sabiendo que en cada momento, en cada desafío, siempre estarás a mi lado, sosteniéndome con tu mano poderosa. Amén. Te agradezco, Señor, por tu presencia inmutable en mi vida. Desde el amanecer, reconozco que estás aquí, guiándome y protegiéndome en cada paso que doy. Que tu luz ilumine mi camino, que tu amor me rodee y me dé la seguridad que sólo proviene de ti. En cada momento de este nuevo día, deseo sentir tu cercanía, saber que no estoy solo, que en ti encuentro refugio y fortaleza. A ti, oh Dios, elevo mi voz en búsqueda de sabiduría y discernimiento. Te pido que me otorgues la claridad necesaria para enfrentar los desafíos que se presenten. Que mis decisiones sean guiadas por tu palabra, que cada interacción refleje tu amor y tu verdad. Permíteme ver más allá de las apariencias, comprender el corazón de las situaciones y actuar conforme a tu voluntad. Que mi mente esté abierta a tus enseñanzas y mi corazón sea receptivo a tu guía. En este día, me aferro a tus promesas, aquellas que han sido escritas en los salmos, recordando que eres mi refugio y mi fortaleza. En los momentos de incertidumbre, que tu palabra resuene en mi ser, dándome la confianza de que siempre estaré bajo tu protección. No importa cuán difíciles sean las circunstancias, sé que contigo a mi lado, puedo enfrentar cualquier tormenta. También quiero ofrecer mis oraciones por aquellos que me rodean. Intercedo por mis amigos y familiares, pidiendo que tu mano protectora los cubra. Que encuentren en ti la paz y la fortaleza que necesitan en sus propias luchas. Que tu amor y tu gracia sean evidentes en sus vidas, guiándolos y protegiéndolos en cada paso que den. No sólo pido por mí, sino que deseo que otros también experimenten tu bondad y tu protección divina. Agradezco, Señor, por cada bendición diaria que me otorgas. Por el simple hecho de abrir los ojos cada mañana, por el aliento de vida que me das y por las oportunidades que se presentan ante mí. Que mi corazón esté siempre dispuesto a reconocer y agradecer tus obras, y que en cada acción, pueda reflejar tu gratitud. Que cada día sea una nueva oportunidad para experimentar tu amor y tu cuidado. Finalmente, me aferro a la certeza de que tu palabra es fiel y verdadera. Confío en que cumplirás tus promesas, que tu protección será mi escudo y mi fortaleza en cada momento. Que mi fe crezca al recordar que en ti encuentro todo lo que necesito. Que este día esté lleno de tu presencia, tu sabiduría y tu amor incondicional. Te agradezco, Señor, por la luz de un nuevo día que despierta ante mis ojos. Reconozco tu presencia en cada rincón de mi vida, desde el amanecer hasta el anochecer. Te pido que me acompañes en cada paso que dé, que tu mano protectora me guíe y me resguarde de todo mal. Que cada decisión que tome hoy esté impregnada de tu sabiduría y que mi corazón permanezca abierto a tus enseñanzas. Gracias, Dios, por ser mi refugio y fortaleza. En los momentos de incertidumbre y desafío, recuerdo las palabras de los salmos que me aseguran que bajo tu sombra estoy a salvo. En ti encuentro consuelo y seguridad, sabiendo que, sin importar las tormentas que se presenten, tu amor y protección me rodean. Que hoy, cuando enfrente dificultades, pueda recordar que estoy en tus manos, y que tu poder es mi defensa. Te pido, Señor, que me concedas discernimiento en cada elección que deba hacer. Que mi mente esté clara y mi corazón guiado por tu luz. Que pueda ver las situaciones con la perspectiva que sólo tú puedes ofrecer, y que mis palabras y acciones reflejen tu bondad y verdad. Ayúdame a ser una luz para otros, compartiendo tu amor y sabiduría en cada encuentro. Agradezco, Dios mío, por las bendiciones diarias que me otorgas. Por cada pequeño detalle que a menudo paso por alto, por la salud que disfruto, por las oportunidades que se presentan y por las personas que amo. Reconozco que cada día es un regalo y una nueva oportunidad para experimentar tu amor y protección. Que mi corazón esté siempre lleno de gratitud por tu generosidad infinita. En este momento, también intercedo por aquellos que me rodean. Te pido que extiendas tu mano protectora sobre mis amigos, familiares y aquellos que están atravesando momentos difíciles. Que sientan tu presencia cálida y reconfortante, que encuentren en ti refugio y esperanza. Que tu luz brille en sus vidas, guiándolos hacia la paz y la sanación. Finalmente, confío en tus promesas, Señor. Sé que siempre cumples tu palabra y que tu fidelidad es eterna. En cada salmo, encuentro la certeza de que estás presente en mis luchas y en mis alegrías. Hoy, me aferro a tu promesa de protección y amor incondicional. Que mi fe en ti sea mi ancla, y que pueda enfrentar este día con confianza, sabiendo que contigo a mi lado, nada es imposible. Amén. Te agradezco, Señor, por tu presencia constante en mi vida, por estar a mi lado desde el alba hasta el ocaso. Reconozco que cada nuevo día es un regalo de ti, una oportunidad para sentir tu amor y guía. Te pido que me acompañes en cada paso que de hoy, que tu luz brille sobre mi camino y que me protejas de todo mal. Que cada momento esté impregnado de tu paz, y que, al despertar, sienta tu cercanía envolviéndome como un manto de amor y seguridad. Señor, en este día que comienza, elevo mi voz hacia ti buscando refugio y fortaleza. Como dice tu palabra en los salmos, tú eres mi roca y mi salvación, un baluarte ante las adversidades. Te imploro que me protejas de las tormentas que puedan surgir, y que, sin importar los desafíos que enfrente, siempre encuentre en ti un lugar seguro. Que mi corazón se fortalezca al recordar que tú estás conmigo, y que tu amor me sostiene en cada prueba. Padre amado, en mi andar diario, necesito de tu sabiduría y discernimiento. Te pido que me ilumines en cada decisión que deba tomar, que mis palabras y acciones reflejen tu verdad y amor. Ayúdame a discernir entre lo bueno y lo malo, a actuar con integridad y a ser un instrumento de paz en medio de las dificultades. Que tu Espíritu Santo me guíe en cada interacción, permitiéndome ver a los demás a través de tus ojos. Hoy, también quiero tomar un momento para agradecerte por todas las bendiciones que has derramado en mi vida. Gracias por el aliento de vida, por la familia y amigos que me rodean, por cada pequeño detalle que a menudo doy por sentado. Reconozco que todo lo que tengo es un regalo de tu generosidad. Que mi corazón esté siempre lleno de gratitud, y que, en cada bendición, pueda ver tu mano amorosa actuando. En este momento, me siento llamado a interceder por aquellos que amo y por quienes necesitan tu protección. Te pido que cuides de mis amigos y familiares, que les rodees con tu amor y les desfuerza en sus luchas. También ruego por aquellos que están pasando por momentos difíciles, que sientan tu presencia consoladora y que encuentren en ti un refugio seguro. Que tu gracia cubra a todos los que claman a ti, y que cada uno pueda experimentar tu paz en sus corazones. Finalmente, confío en tus promesas, Señor. Te agradezco porque sé que siempre cumplirás tu palabra, que tu protección estará sobre mí y sobre los que amo. En cada salmo, encuentro la certeza de que en ti estoy seguro. Que mi fe se arraigue profundamente en tus promesas, y que en cada instante de duda, pueda recordar que tú eres mi Dios, mi protector y mi guía. Que este día sea un reflejo de tu fiel amor y que viva con la certeza de que, pase lo que pase, siempre estaré bajo tu abrigo. Oh Señor, en esta mañana me acerco a ti con un corazón lleno de confianza, recordando tus promesas que son anclas en mi vida. Te agradezco por estar siempre presente, por ser mi refugio y fortaleza en tiempos de necesidad. Señor, deseo comenzar este día reconociendo que sin ti nada puedo hacer. Tu presencia es la luz que guía mis pasos, y en cada decisión que tome, deseo que tu mano me sostenga y me dirija. En tu palabra, encuentro consuelo y fortaleza. Los salmos me recuerdan que tú eres mi refugio y mi baluarte, y en ellos encuentro la certeza de que, aunque el día se presente lleno de desafíos, estoy a salvo bajo tu protección. El Señor es mi pastor, nada me faltará, y por eso, en este instante, te pido que me rodees con tu amor y me fortalezcas en cada situación que enfrente. Te imploro, oh Dios, que me otorgue sabiduría y discernimiento en todas mis decisiones. Que en cada conversación y encuentro, pueda reflejar tu luz y tu verdad. Que mis palabras sean guiadas por tu espíritu, y que mis acciones sean un testimonio de tu amor y bondad. Dame la claridad para ver el camino correcto y la valentía para seguirlo, confiando en que tu voluntad es siempre lo mejor para mí. Hoy, quiero detenerme y agradecerte por cada bendición que has derramado en mi vida. Gracias por el aliento de vida, por el amor de mis seres queridos y por las oportunidades que me ofreces cada día. Reconozco que incluso en las cosas más pequeñas, tu mano está presente, y por ello, mi corazón se llena de gratitud. Que nunca me falte la capacidad de ver tus bendiciones, incluso en medio de las pruebas. Te pido también que extiendas tu mano protectora sobre aquellos que amo. Intercedo por mis amigos, familiares y por aquellos que están atravesando momentos difíciles. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, los rodee y los fortalezca. Que en sus luchas puedan sentir tu cercanía y la certeza de que nunca están solos. Finalmente, me aferro a la confianza en tus promesas. En los salmos encuentro la certeza de que siempre cumplirás tu palabra. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. En esta mañana, declaro que confío en ti, en tu fidelidad y en tu constante protección. Que cada día que pase, mi fe se fortalezca y mi confianza en ti se renueve, sabiendo que tú estás siempre conmigo, guiándome, protegiéndome y amándome. Oh, Señor Dios, en esta hermosa mañana, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y reverencia. Reconozco tu presencia divina que me rodea, como un abrigo seguro en medio de las tormentas de la vida. Al igual que el Salmo 23 nos recuerda que tú eres nuestro pastor, sé que en ti encuentro descanso y paz. Tu amor y cuidado son mi guía constante, y en cada paso que doy, siento tu mano sosteniéndome. Hoy, te agradezco por estar a mi lado. Aunque a veces me sienta perdido o incierto, sé que tu luz brilla en mi camino. En cada decisión que enfrento, en cada desafío que se presenta, confío en que tu sabiduría me acompañará. Te pido, oh Dios, que me concedas discernimiento y entendimiento, como se nos enseña en el Salmo 119, para que pueda actuar conforme a tus caminos y no me desvíe de la verdad. En este día, también quiero agradecerte por la protección que me ofreces. Como el Salmo 91 nos asegura que somos resguardados bajo tus alas, me siento seguro en tu abrazo. Gracias por cada momento en que me has guardado, incluso cuando no lo he reconocido. Tu vigilancia constante me llena de paz y confianza. En mi corazón, llevo a aquellos que necesitan tu protección. Te intercedo por mis amigos, mi familia y todos aquellos que enfrentan dificultades. Como el Salmo 121 clama por ayuda, elevo mi voz en unidad, pidiendo que tu mano poderosa los cubra y los guíe hacia la seguridad y la esperanza. Que ellos sientan tu amor envolvente y su fe se renueve. Señor, en este momento declaro mi fe y confianza en ti. Al igual que el Salmo 27, afirmo que aunque enfrente adversidades, no temeré, porque sé que tú estás conmigo. Tu amor es mi refugio, y en cada situación que surja, me aferro a tu promesa de protección. Finalmente, te pido que renueves mis fuerzas y me des el valor necesario para enfrentar el día. Como el Salmo 30 nos recuerda que incluso en las noches más oscuras, la alegría viene al amanecer, confío en que tú me fortalecerás. Que cada desafío sea una oportunidad para crecer en fe y valentía. Te agradezco, oh Señor, por esta nueva jornada que me has dado. Que tu presencia me acompañe en cada momento, y que mi corazón siempre esté alineado con tu voluntad. Amén. Señor Dios, en este nuevo amanecer, te reconozco como la luz que guía mi camino. Tu presencia es mi refugio y mi fortaleza, como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Permíteme sentir tu cercanía en cada paso que doy hoy, sabiendo que tu amor me rodea y me protege. Te pido, oh Señor, que me conceda sabiduría y discernimiento en cada decisión que deba tomar. Como se menciona en el Salmo 119, muéstrame tu camino, oh Señor, ayúdame a actuar conforme a tus enseñanzas y a buscar tu entendimiento en todas mis acciones. Que tu sabiduría sea la guía que ilumine mi mente y mi corazón, para que mis elecciones reflejen tu voluntad. Gracias, Dios, por la protección que ya me ofreces. Reconozco tu mano vigilante en mi vida, como en el Salmo 91, donde encuentro abrigo bajo tus alas. Te agradezco por ser mi refugio y mi fortaleza, por cuidarme en cada momento y por mantenerme a salvo de todo mal. Que mi corazón siempre esté agradecido por tu constante vigilancia y amor. Hoy, intercedo por aquellos que también necesitan tu protección. En el espíritu de unidad, clamo por mis amigos, familiares y comunidades, pidiendo que tu mano poderosa los cubra y resguarde. Como dice el Salmo 121, el Señor es tu guardador, que cada uno de ellos sienta tu presencia y sepa que en ti hay seguridad y paz. Declaro mi fe y confianza en ti, Señor. Como el Salmo 27 proclama, el Señor es mi luz y mi salvación, de quien he de temer, reafirmo que en medio de cualquier dificultad, estoy seguro en tu amor y cuidado. Que cada desafío que enfrente hoy sea una oportunidad para experimentar tu fidelidad y tu poder en mi vida. Te pido, oh Dios, que renueves mis fuerzas y me descoraje para enfrentar los retos que se presenten. Como dice el Salmo 30, convertiste mi lamento en baile, que mi corazón se llene de energía y valentía, y que cada paso quede esté impregnado de tu fortaleza. Hazme un instrumento de tu paz y amor, para que pueda enfrentar este día con la certeza de que tú estás conmigo en cada momento. Te agradezco, Señor, por tu presencia constante en mi vida. Reconozco que en cada paso que doy, tú estás a mi lado, guiándome y protegiéndome. Como en el Salmo 23, sé que no tengo que temer, porque tú eres mi pastor, y en ti encuentro paz y seguridad. Te agradezco, oh Dios, por ser mi refugio y fortaleza, por estar siempre presente en mis momentos de alegría y en mis pruebas. Te pido, Señor, que me conceda sabiduría y discernimiento en este nuevo día. Que cada decisión que tome esté alineada con tus caminos. Al igual que el salmista clamó en el Salmo 119 por entendimiento, hoy busco tu guía divina. Abre mis ojos para que pueda ver el camino que has preparado para mí y dame el valor para seguirlo con fe. Quiero agradecerte, Dios, por la protección que me ofreces cada día. En el Salmo 91, encuentro consuelo al saber que bajo tus alas encuentro abrigo. Gracias por ser mi refugio seguro, por cuidar de mí y de mis seres queridos en todo momento. Reconozco todas las veces que me has librado de peligros y te doy gracias por tu vigilancia constante sobre mi vida. Hoy también intercedo por aquellos que necesitan tu protección. Te pido que extiendas tu mano sobre mis amigos, familiares y comunidades. Como se menciona en el Salmo 121, sé que tú cuidas de nosotros y que no nos dejarás caer. Que cada uno de ellos sienta tu amor y tu presencia, y que encuentren en ti su seguridad. Declaro mi fe y confianza en ti, mi Dios. En el Salmo 27, encuentro la certeza de que, a pesar de las circunstancias que enfrente, tú eres mi luz y mi salvación. No temeré, porque sé que estás conmigo, guiando cada paso que doy. En cada desafío, mi corazón se aferra a ti, sabiendo que en tu amor encuentro refugio. Te pido, Señor, que renueves mis fuerzas y me des la valentía para enfrentar lo que este día traiga. Como en el Salmo 30, deseo que mi alma se llene de alegría y esperanza. Fortaléceme en mis debilidades y lléname de coraje, para que pueda avanzar con confianza, sabiendo que tú estás a mi lado. Que cada desafío se convierta en una oportunidad para crecer en fe y en fortaleza. Amén. Oh Señor, en esta mañana me acerco a ti con un corazón humilde, reconociendo tu presencia divina que me rodea. Como dice el Salmo 23, sé que tú eres mi pastor, que nunca me dejarás solo en el camino que debo recorrer. Te agradezco por estar a mi lado en cada paso, por ser mi consuelo en momentos de incertidumbre y mi guía en las decisiones que debo tomar. Que tu luz ilumine mi senda y me muestre el camino a seguir. Te imploro, Señor, que me concedas sabiduría y discernimiento en cada decisión que enfrente hoy. Como el salmista, deseo buscar tu entendimiento, sabiendo que en tu palabra encuentro dirección. Que cada pensamiento y acción que surja de mi ser esté alineada con tu voluntad, para que pueda reflejar tu amor y justicia en este mundo. Agradezco, oh Dios, por la protección que me brindas continuamente. En el Salmo 91 encuentro refugio y fortaleza, y hoy quiero reconocer la seguridad que encuentro en ti. Gracias por ser mi escudo y mi amparo, por cubrirme con tus alas y protegerme de todo peligro. Que mi alma esté en paz, confiando en que tu vigilancia nunca cesa. En esta mañana, intercedo por aquellos que necesitan tu protección. Clamo a ti por mis amigos, mi familia y mi comunidad, como se expresa en el Salmo 121. Que tu mano poderosa los alcance, que encuentren abrigo en tu amor y que cada uno de ellos sienta la seguridad que sólo tú puedes ofrecer. Permíteme ser un instrumento de tu paz, llevando consuelo a quienes lo necesitan. Declaro, Señor, mi fe y confianza en tu divina protección. Como dice el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Estoy seguro de que, pase lo que pase hoy, estoy protegido en tu amor. Que esta certeza me fortalezca y me dé valor para enfrentar cualquier adversidad. Por último, busco renovación de fuerzas y coraje. En el Salmo 30 encuentro esperanza, y hoy te pido que me llenes de ánimo. Revísteme de valentía para enfrentar los desafíos que se presenten, y que cada obstáculo sea una oportunidad para crecer y depender más de ti. Que mi espíritu sea renovado diariamente en tu presencia, impulsándome hacia adelante con fe y determinación. Amén. Te alabo, Señor, por tu constante presencia en mi vida, reconociendo que en cada paso que doy, tú estás a mi lado. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Te agradezco profundamente por ser mi pastor, por guiarme y por brindarme seguridad en cada momento. Que mi corazón se llene de paz al recordar que nunca estoy solo, pues tú caminas conmigo en cada sendero. En este nuevo día, clamo a ti por sabiduría y discernimiento. Te pido que ilumines mi mente y mi corazón, que me concedas la capacidad de tomar decisiones que estén alineadas con tu voluntad. Como se expresa en el Salmo 119, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos. Permíteme buscar tu entendimiento en cada situación que enfrente, para que mis acciones reflejen tu amor y tu verdad. Te doy gracias, Señor, por la protección que me ofreces cada día. Reconozco que, como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Agradezco por ser mi refugio y fortaleza, por cuidar de mí en tiempos de dificultad. Que mi corazón siempre reconozca tu mano protectora y que nunca falte en mí un espíritu de gratitud por tu vigilancia constante. En este momento, intercedo por aquellos que necesitan tu protección. Te pido que extiendas tu mano sobre mis seres queridos, mis amigos y las comunidades que enfrentan desafíos. ¿Cómo se expresa en el Salmo 121, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Que tu auxilio llegue a todos ellos, que sientan tu presencia y tu amor rodeándolos en cada situación. Declaro mi fe y confianza en ti, oh Dios. Afirmo que, como se dice en el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? En cada desafío que enfrente hoy, confío en que tu amor y cuidado me sostendrán. Que mi fe sea firme y que, en medio de las tempestades, pueda recordar que estoy bajo tu protección divina. Finalmente, te pido, Señor, que renueves mis fuerzas y me descoraje para enfrentar los desafíos que se presenten. Como el Salmo 30 menciona, has cambiado mi lamento en baile. Que en cada situación que me cause temor o inseguridad, pueda encontrar en ti la fortaleza para seguir adelante. Que mi espíritu esté lleno de valentía y que mi corazón nunca se rinda, confiando en que tú estás conmigo en cada paso del camino. Oh Señor, en este nuevo día que comienza, te busco con el corazón abierto y lleno de gratitud. Reconozco tu presencia divina que me rodea, como el Salmo 23 nos recuerda que tú eres mi pastor y nada me faltará. En cada paso que doy, en cada decisión que enfrento, siento tu amor y cuidado. Te agradezco, Señor, porque sé que estás conmigo, guiando mis pasos y dándome la seguridad de que no estoy solo. Te pido, oh Dios sabio, que me concedas discernimiento en cada elección que haga hoy. Como dice el Salmo 119, que tu palabra ilumine mi camino y me dé entendimiento. Que mis decisiones reflejen tu voluntad y que yo pueda actuar conforme a tus caminos. Permíteme, Señor, ser un instrumento de tu paz y sabiduría en este mundo que tanto lo necesita. Con un corazón agradecido, reconozco tu protección constante sobre mí. Como el Salmo 91 proclama, tú eres mi refugio y fortaleza, y en ti encuentro seguridad. Te doy gracias, Dios eterno, por cada momento en que me has guardado, incluso cuando no lo sabía. Tu vigilancia es mi escudo, y por ello, mi alma canta tu alabanza. Hoy, también quiero interceder por otros, por aquellos que necesitan de tu protección y gracia. Como el Salmo 121 nos asegura que tú cuidas de nosotros, elevo mi voz por mis seres queridos, por mis amigos y por nuestra comunidad. Que tu mano poderosa esté sobre ellos, brindándoles seguridad y paz en medio de las tormentas de la vida. Declaro mi fe y confianza en ti, oh Señor. Como el Salmo 27 nos enseña, aunque un ejército acampe contra mí, mi corazón no temerá. Pongo mi confianza en tu amor inquebrantable y en tu fidelidad. Sé que, independientemente de las circunstancias que enfrente, estoy seguro en tus brazos amorosos. Finalmente, te pido, Dios de toda fuerza, que renueves mis energías y me des el coraje para enfrentar los desafíos que hoy se presenten. Que como se expresa en el Salmo 30, mis lamentos se conviertan en danzas, y que yo pueda enfrentar cada obstáculo con valentía y determinación. Renueva mis fuerzas, Señor, y hazme resiliente ante cualquier prueba que se cruce en mi camino. En este día, confío en ti, mi protector y guía. Que tu luz brille sobre mí y me acompañe en cada paso. Asterisco asterisco oración de la mañana, agradecimiento por un nuevo día asterisco asterisco amado Dios, en esta hermosa mañana que me regalas, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud. Te agradezco por el don de un nuevo día, por la luz que entra por mi ventana y por el aire fresco que llena mis pulmones. Hoy, reconozco que cada amanecer es una bendición, una nueva oportunidad para experimentar tu amor y tu gracia. Gracias, Señor, por el milagro de la vida, por el latido de mi corazón y por la posibilidad de caminar en este mundo que has creado. Cada día trae consigo sus propias sorpresas y desafíos, y por ello, te doy gracias por permitirme ser parte de esta jornada. Que mi corazón se llene de alegría y esperanza al abrir mis ojos, recordando que en cada instante hay algo hermoso que tú has dispuesto para mí. Te agradezco, oh Dios, por las bendiciones que me rodean, por mi familia, mis amigos, y por todas las personas que amo. Gracias por el refugio de mi hogar y por la comida que sustenta mi cuerpo. Que nunca olvide valorar lo que tengo y que siempre mantenga una actitud de gratitud en mi corazón. En este nuevo día, te pido que me ayudes a ver las oportunidades que me presentas y a ser consciente de tu presencia en cada paso que doy. Que mi corazón esté siempre dispuesto a reconocer tus maravillas, incluso en las pequeñas cosas. Permíteme ser un instrumento de tu paz y amor, irradiando gratitud a aquellos que me rodean. Señor, al comenzar esta jornada, quiero también invocar tu protección divina. Permíteme refugiarme en tus promesas, como se expresa en los salmos, donde encuentro consuelo y fortaleza. Que tu luz me guíe a lo largo de este día y que tu mano poderosa me resguarde de todo mal. Así como el salmista proclamó que tú eres mi pastor y nada me faltará, confío en que estarás conmigo en cada paso que dé. Te pido, oh Dios, que tu ángel de la guarda me acompañe en cada momento, protegiéndome de peligros visibles e invisibles. Que mi mente esté alerta y mi corazón firme, sabiendo que en ti encuentro seguridad y paz. Que tu palabra sea mi guía y tu amor mi refugio. Aprovecho este momento para elevar una oración por mis seres queridos. Te pido, Señor, que extiendas tu mano protectora sobre ellos, cubriéndolos con tu amor y bendición. Que en cada uno de ellos brille la luz de tu presencia, que sientan tu paz en sus corazones y que sean guiados por tu sabiduría en cada decisión que tomen. Te ruego, oh Dios, que me concedas discernimiento en las decisiones que debo tomar hoy. Que tu sabiduría sea mi guía y mis acciones reflejen tu voluntad. Como dice tu palabra, que busque la sabiduría como se busca la plata, y que encuentre en ella la claridad que necesito para seguir el camino que me has trazado. A medida que avanza este día, deseo que mi corazón permanezca centrado en la gratitud y la confianza en ti. Ayúdame a recordar que, sin importar los desafíos que pueda enfrentar, tú estás a mi lado, guiándome y protegiéndome. Que mi fe se fortalezca y que mi espíritu se eleve, sabiendo que en ti encuentro esperanza y renovación. Te agradezco, Señor, por este nuevo día y por las bendiciones que están por venir. Amén. Oh Señor, en este nuevo amanecer, me acerco a ti con un corazón agradecido, reconociendo la bendición que representa el don de un nuevo día. Te doy gracias por la luz que ilumina mis pasos y por cada respiro que me regalas. Que mi espíritu se llene de gratitud al enfrentar las oportunidades y desafíos que hoy se presentarán, confiando en que tienes un propósito divino para mí. En este momento, invoco tu protección divina, oh Dios. Como se expresa en los salmos, sé mi refugio y mi fortaleza, mi ayuda siempre presente en tiempos de angustia. Clamo por la seguridad que sólo tú puedes proporcionar, y me aferro a tus promesas de defensa y amparo. Que cada paso que de hoy esté cubierto por tu mano poderosa, y que cada decisión esté guiada por tu luz. Busco refugio en los salmos, donde encuentro consuelo y fortaleza en medio de la incertidumbre. Medito en las palabras que me recuerdan que tú eres mi abrigo, mi montaña firme en tiempos de tormenta. Que tu palabra resuene en mi corazón y me brinde la paz que necesito para enfrentar lo que venga, sabiendo que en ti siempre hallaré consuelo. Te pido, oh Señor, sabiduría y discernimiento para cada paso que dé. Guía mis pensamientos y palabras para que se alineen con tu voluntad. Permíteme tomar decisiones sabias y justas, que honren tu nombre y beneficien a quienes me rodean. Que la sabiduría que proviene de ti ilumine mi camino y transforme mis acciones en reflejos de tu amor. En esta oración, extiendo mis súplicas por mis seres queridos. Te pido que los rodees con tu protección divina, que los guardes de todo mal y que les otorgues abundantes bendiciones. Que cada uno de ellos sienta tu amor y cuidado, y que juntos podamos experimentar la alegría de caminar en tu luz. Fortalece nuestros lazos y permite que seamos un soporte mutuo en nuestras jornadas. Finalmente, en este momento de reflexión, vuelvo a ti con un corazón lleno de gratitud y confianza. Agradezco por tu presencia constante en mi vida, por ser mi guía en cada situación. Confío en que, sin importar los desafíos que enfrente, tú estarás a mi lado, sosteniéndome y protegiéndome. Que mi fe se renueve cada día, y que siempre encuentre en ti la razón para seguir adelante con esperanza y amor. Oh Señor, en este nuevo amanecer, te agradezco por la bendición de un nuevo día. Cada rayo de sol que ilumina mi camino es un recordatorio de tu amor y misericordia. Gracias por el aliento de vida que me has dado, por las oportunidades que hoy se presentan y por la gracia que me rodea. Reconozco que cada día es un regalo, una nueva oportunidad para experimentar tu presencia en mi vida. Refugio en los salmos, busco consuelo en tu palabra. En momentos de incertidumbre, me aferro a las promesas que has hecho a través de tus siervos. Salmos que hablan de tu fortaleza, de cómo eres mi abrigo y mi refugio en tiempos de tormenta. En el Salmo 91, encuentro la certeza de que tú eres mi protector, que bajo tus alas hallaré seguridad. Que cada palabra de estos salmos resuene en mi corazón, recordándome que siempre puedo volver a ti, y que en ti encuentro la paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy, invoco tu protección divina, Señor. Clamo por tu resguardo a lo largo de cada momento que se desarrolle. Que tu mano poderosa me cubra y me guíe en cada paso. En el Salmo 121, se nos recuerda que no dormitarás ni dormirás, que siempre estás atento a nuestras necesidades. Confío en que tu mirada está sobre mí, protegiéndome de todo mal, y que tu luz iluminará mi sendero en esta jornada. A medida que enfrento decisiones y desafíos, te pido sabiduría y discernimiento. Que mis pensamientos y acciones estén alineados con tu voluntad, Señor. En el Salmo 119, se habla de cómo tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Permíteme seguir esa luz, para que cada decisión que tome hoy refleje tu amor y propósito en mi vida. No sólo pido por mí, sino también por mis seres queridos. Extiendo mi oración a mi familia y amigos, pidiendo que tu protección y bendiciones los rodeen. Que en cada rincón donde se encuentren, sientan tu presencia y tu amor. En el Salmo 23, encontramos la promesa de que tú eres nuestro pastor, y que en ti no nos falta nada. Que esa misma protección que me ofreces, se extienda a los corazones de aquellos que amo. Finalmente, reflexiono sobre la gratitud y la confianza que deposito en ti. A lo largo de este día, enfrentaré desafíos, pero sé que no estoy solo. En cada dificultad, recordaré que tu amor me sostiene. Que mi corazón se llene de agradecimiento por cada bendición, por cada lección y cada momento que me acerque a ti. En todo lo que haga, confío en que estás conmigo, guiándome y protegiéndome, como se expresa en los Salmos. Amén. Señor Dios, en este nuevo amanecer, te agradezco profundamente por la bendición de un día más. Reconozco que cada jornada es un regalo lleno de oportunidades para crecer, para aprender y para experimentar tu gracia en cada momento. Gracias por la luz del sol que ilumina mi camino, por el aire que respiro y por la vida que me has otorgado. Que mi corazón sea un templo de gratitud, donde cada latido resuene con reconocimiento hacia ti. Con fe y confianza, invoco tu protección divina sobre mí y sobre cada paso que daré hoy. Te pido, Señor, que me cubras con tu manto de seguridad, como se dice en los Salmos, que sean mis escudos y mi refugio. Que tu presencia me rodee y me guíe en cada decisión que deba tomar, y que en los momentos de incertidumbre, pueda hallar la paz que solo tú puedes proporcionar. Recuerda mis inquietudes y conviértelas en confianza, pues en ti encuentro mi fortaleza. En momentos de duda, me refugio en tus palabras, en los Salmos que nos ofrecen consuelo y esperanza. Que cada pasaje que medite hoy en tu Escritura sea un recordatorio de tu amor incondicional y de la fortaleza que emana de ti. Permíteme ver tu mano en cada situación, y que tu abrigo me rodee, protegiéndome de cualquier adversidad que pueda presentarse. Te pido también, Señor, sabiduría y discernimiento en cada decisión que tome. Que mis pensamientos y acciones estén alineados con tu voluntad, y que cada palabra que pronuncies sea un reflejo de tu amor y verdad. Ayúdame a ser un instrumento de paz y entendimiento en mis interacciones, guiándome para actuar con justicia y compasión. Que tu sabiduría me ilumine, y que pueda reconocer tu voz en medio del ruido del día. No solo pienso en mí, sino que también elevo mis oraciones por mis seres queridos. Te pido que extiendas tu protección y bendiciones sobre ellos, que los guardes en tu abrazo divino y que cada uno sienta tu presencia en sus vidas. Que sus caminos sean guiados por tu luz, y que encuentren consuelo en los momentos de dificultad. Que el amor y la unidad reinen en nuestros corazones, fortaleciendo los lazos que nos unen. Finalmente, reflexiono sobre la gratitud y la confianza que deposito en ti. En cada desafío que enfrente hoy, sé que no estoy solo, pues tú estás a mi lado, guiándome con tu mano poderosa. Mi fe se reafirma en la certeza de que tu amor me respalda y que, independientemente de lo que ocurra, siempre tendré en ti mi refugio. Que mi corazón esté siempre lleno de alabanza, y que mis ojos estén abiertos para reconocer las bendiciones que me rodean. Amén. Te agradezco, Señor, por la bendición de un nuevo día que me has regalado. Hoy me despierto con un corazón lleno de gratitud, reconociendo que cada amanecer es una oportunidad para experimentar tu gracia y tu amor. Gracias por la vida, por la salud, por el aire que respiro y por la luz que ilumina mi camino. Que mi día esté lleno de tu presencia y que cada momento sea un reflejo de tu bondad. En este nuevo día, invoco tu protección divina sobre mí y sobre todos mis seres queridos. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Te pido, oh Dios, que me cubras con tu manto protector, que me guíes y resguardes de todo mal. Que tu mano poderosa me acompañe en cada paso que dé y que sienta tu presencia constante a mi lado. Reforza mi fe, pues sé que en ti encuentro la seguridad que necesito. Me acerco a ti, buscando refugio en los salmos, donde encuentro consuelo y fortaleza. En momentos de incertidumbre, quiero recordar las palabras de tu sagrado libro, que me enseñan que en ti siempre hay esperanza. Que cada versículo que medite hoy me brinde la paz que sobrepasa todo entendimiento y que me recuerde que, aunque las tormentas puedan llegar, tú eres mi roca y mi salvación. Hoy te pido, Padre, sabiduría y discernimiento para enfrentar cada decisión que deba tomar. Que mis palabras sean guiadas por tu espíritu y que mis actos reflejen tu voluntad. En Salmo se nos recuerda que, la sabiduría clama en las calles, y yo clamo a ti en busca de esa sabiduría. Que mis elecciones sean justas y llenas de amor, y que en todo lo que haga, pueda glorificar tu nombre. No sólo oro por mí, sino también por aquellos que amo. Te pido, Señor, que extiendas tu mano protectora sobre mi familia y amigos. Que cada uno de ellos sienta tu amor y tu cuidado en este día. Que encuentren en ti su refugio y fortaleza. Como dice el Salmo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Que esta verdad se haga realidad en sus vidas, y que siempre encuentren en ti el abrigo que necesitan. Finalmente, quiero reflexionar sobre la gratitud y la confianza que tengo en ti. Te agradezco por cada bendición, grande y pequeña, que me has otorgado. En medio de los desafíos que pueda enfrentar hoy, sé que no estoy solo, pues tú estás a mi lado. Reafirmo mi fe en tu promesa de que siempre me guiarás y protegerás. Que mi corazón permanezca lleno de confianza en tu amor incondicional, y que cada paso quede esté alineado con tu propósito divino. Amén. Oh Dios eterno, en este nuevo amanecer, te agradezco de todo corazón por la bendición de un nuevo día. Cada rayo de sol que ilumina mi camino es un recordatorio de tu amor incondicional y de tu gracia infinita. Te doy gracias por la oportunidad de vivir, de respirar, de experimentar las maravillas de tu creación. Que mi corazón esté siempre dispuesto a reconocer tu presencia en cada momento, y que mi ser se llene de gratitud por cada pequeño regalo que me ofreces. Te invoco, Señor, pidiendo tu protección divina sobre mí y sobre todos los que amo. Como dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que tu sombra me cubra hoy, que me resguarde de todo mal y peligro. Confío en que tus ángeles acamparán a mi alrededor, guardando mis pasos y guiando mis decisiones. Permíteme sentir tu presencia constante, como un manto de seguridad que me envuelve y me protege. Al reflexionar sobre los Salmos, me aferro a la promesa de que en ti encuentro refugio. En tiempos de incertidumbre y desafío, te busco, Señor, porque sé que en tus palabras hallo consuelo. Que el Salmo 23 resuene en mi alma, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En cada dificultad que enfrente hoy, recuérdame que no estoy solo, que tu mano poderosa me sostiene y me guía. Te pido, oh Dios, por la sabiduría y el discernimiento que solo tú puedes otorgar. Que cada decisión que tome hoy esté alineada con tu voluntad y que mis palabras sean reflejo de tu amor. Como se menciona en el Salmo 119, tus estatutos son mi herencia para siempre, pues son el gozo de mi corazón. Que tu sabiduría me ilumine en cada paso, y que mis acciones traigan gloria a tu nombre. Hoy, extiendo mi oración a mis seres queridos. Dios. Pido por tu protección y bendiciones sobre ellos. Que cada miembro de mi familia y cada amigo sienta tu amor envolvente y tu cuidado constante. Que podamos ser un refugio de paz y esperanza los unos para los otros, compartiendo juntos la luz de tu presencia en nuestras vidas. Que tus ángeles los rodeen, cuidando sus caminos y guiándolos en su jornada. Finalmente, me detengo a reflexionar sobre la gratitud y la confianza que deposito en ti, oh Señor. En medio de los desafíos que pueda enfrentar, sé que estás a mi lado. En el Salmo 37, 5 se nos recuerda, encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Hoy, entrego mis preocupaciones a tus manos, confiando en que tú cuidas de mí con amor y sabiduría. Que mi corazón esté siempre lleno de gratitud, y que mi fe en ti se fortalezca con cada nuevo día. Amén.